¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Pokémon Púrpura! Bueno, en la parte anterior derrotamos ya a la última de las líderes de... bueno, los líderes, como si fueran todos mujeres, del Team Star. Y nos tocaba ya solo enfrentarnos a la Autoridad Suprema, que ¡chan, chan, chan! resultó ser Cassiopeia, que no va a ser Noa para nada. Al pobre Kael sí le pilló un poquito de sorpresa. Y pues nos tocaba la batalla final en la propia academia por la noche, que parece que va a venir aquí a rajarme o algo. Así que vamos a continuar. Sí, lo idóneo hubiera sido continuar con exámenes, pero como directamente Kael nos está esperando a la puerta, pues nos va a tocar ir más directos a la batalla. ¿Cuántos exámenes nos quedaban? ¿Un par? ¿O cuatro? Como mucho, o algo así. Vale, tendrá el mismo nivel, supongo que Damián. Por lo tanto, vamos un poco bajitos, la verdad. A ver qué tal se nos da esto. Podía haberme ido primero a explorar un poco y luego volver aquí, pero es como... ¡No! ¿Por qué es de día? ¿Por qué es hora de día? Cuando dejé el vídeo era de noche. ¡Hijo de puta! Kael, dime que avanzas el tiempo, por favor. ¿Qué pasa, Adri? ¿Kael? En carne y hueso, el único e inimitable. Bueno, creo que a estas alturas ya toca dejarse de teatro. Oh no, a mí me gustaba Kael. Ha llegado la hora de revelar mi verdadera identidad. Transformación de chica mágica. ¿Por qué pones Kael sorprendida si ya lo sabías? Acepta mis disculpas por la pantomima que he mantenido hasta el momento. En realidad, Kael no era sino el alter ego del director de la Academia UBA. ¡Clavel en persona! ¡Ah! ¡Chan, chan, chan! ¡Menuda revelación! No dudaba de que tu sorpresa sería mayúscula. Un disfraz sublime y perfecto, lo sé. Pero aún me reservo unas más en la manga. Una revelación que no esperas. Porque Cassiopeia, la autoridad suprema del Team Star, soy yo. No puede ser, habéis hablado a la vez. No es posible. ¡Sí, sí, es la pura verdad! Cuando contactaba contigo por teléfono, era en realidad una grabación lo que escuchabas. Una brillante estratagema que ha funcionado a las mil maravillas. Eso no me lo puedes rebatir. Ahora que lo sabes, solo queda una incógnita por resolver, Adri. Ver si estás lista para el enfrentamiento final contra la autoridad suprema. A saber, yo. Me estará poniendo a prueba o algo porque... Dudo mucho que sea él. Bueno, no espero un combate contra Clavel. A ver, sería un mejor plot twist a que fuera Noah, la verdad. Pero... Vaya, psíquico contra psíquico. Bueno, le puedo hacer un triturar. Yo soy Cassiopeia, el mismo que viste y calza. Es hora de culminar esta operación. Es que además Clavel ni siquiera sabía nada sobre el tema. No puede ser él. Vale, pues vamos a intentar hacerlo un triturar. Nivel 60. Oh, Dios mío, va a tener más nivel aún que Damián. Quizás sí que debía haber ido a explorar antes. Hijo de puta. Quizás use algún objeto para curarle eso. ¿Por qué? Es que no me puede hacer nada, ¿o qué? No, pero algún ataque tendrá, aunque sea poco eficaz, digo yo. Vale, quizás sí que le voy a curar el sueño. A ver, ¿tenemos algo para curar exclusivamente? ¿Un despertar o algo? Mira, tengo ocho. Que está muy fuerte, no puedo ir en plan esperando a que el RNG esté a mi lado. De mi lado. Sí, sí, tú pierde el tiempo, por favor. Así por lo menos te quito de en medio. Jotío, a Chompu podías haber hecho el crítico antes, la verdad. Bueno, no pasa nada. Vale, creo que lo idóneo va a ser cambiar de Pokémon para que además no se me duerma. Hombre, pues aquí lo idóneo sería que se coma un chispazo de Raiden. Esperemos que no me lo mate de un golpe. Ah, sí. Por lo visto, Raiden solo aprende ya de volador vendaval. Que la verdad creo que le voy a poner tajo aéreo. Sí, a ver, por lo visto, Raiden con... Que era con vendaval y con trueno. Dios, qué hostia me ha pegado. Puedes hacer una super combinación si le pones danza lluvia, pero ¿merece la pena gastar un turno en que Raiden quizás muera con una danza lluvia? Bueno, suponía que Raiden iba a ser más rápida. Y como le hace por cuatro... Iba a decir, Raiden se va a tomar por culo. Y ahora dos, ¿eh? Se va a tomar por culo. Bien. Sí, mira, ahí está vendaval. A ver, mejor que picoteo es, desde luego. Pero yo creo que lo idóneo va a ser que cuando me saque la MT, si es que no la tengo ya, la de tajo aéreo, se lo pongamos. No me gusta que pueda fallar, pero es que aire afilado, de todas formas, es muy flojo ya a estas alturas. Y también podía fallar. A Bomas no, vale. ¡Uy! ¡Tocino! ¡Qué bien se lo va a pasar con este! Espero que no me haga un ataque sorpresa que me reviente a Tocino. Tocino el cigüadita. Vale. Estoy considerando si debería usar un danza espada. A ver, este seguramente de un golpe me lo cargo. Lo que tengo es que me saque un ataque que no espere y me revienta a Tocino. Vamos a matar a este rápido mejor. Y dependiendo del que me saque, veré si uso un danza espada o veremos. Pero obviamente si me saca un agua, un tierra o algo de eso, Tocino se va afuera. Poltigeist. Vale, este me puede hacer eficaz. No sé si intentarlo con Tocino. ¿Este qué? ¿Solo fantasma o tiene doble tipo? El garra hombría la hace súper eficaz. Que claro, estoy temiendo que me ataque él este turno y me reviente. Y a lo mejor era un turno que podía haberle debilitado un poco. Vamos a intentar arriesgarnos. Vale, soy más rápida. Buena señal. Si sobrevivo le puedo pegar una buena hostia. Ojo de puta, se va a subir la defensa. Ah no, se ha bajado la defensa. Eso me da un poco de miedo, no voy a mentir. Espero no morir de un golpe. Tocino sobrevive. Mierda. Intenté arriesgarme y salió muy mal. No esperaba que se fuera a buffar muchísimo. Supongo que Knight's es la mejor opción aquí. Pobre Tocino. Al menos he quitado más node en medio. Vale, no... Vamos a ir a matar directamente. Hijo de puta. En serio. Joder. Encima quemándome. Joder, le voy a quitar menos. Vale, ha sido... No ha sido crítico, vale. Entonces de otro debería estar muerto. Si sobrevivo un turno... Debería estar muerto. Quizás si no me hubiera quemado... No sé si lo hubiera matado. Pero lo hubiera dejado bastante más. Eso me debería hacer poco eficaz. Joder, y aún así la hostia que me ha pegado. Mátalo rápido, por favor. Que esta cosa es muy peligrosa ahora mismo. Uff. Vale. Amungus. Vale, debería sacar a Knight's porque está de más eficaz con el veneno. Mochi le haría neutro. Es que a ver, lo idóneo sería sacar a Chomp. Pero claro, está debilitado. Entonces... A ver, Gilda le hace neutro. Y además seguramente me va a hacer algo veneno. ¿Algo veneno? Quizás... Bueno, no, cambio de estado no me lo va a intentar hacer, claro. Porque ya está quemado. Vamos a intentar con Gilda. Sí que lo idóneo sería sacar a Chomp y hacerle un psíquico. Pero es que está muy debilitado. O sea, tendría quizás que sacrificar a Knight's curando ese turno a Chomp o algo, ¿sabes? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué ese ataque? Bueno, Gilda, es la hora del martillo. Bonk. Uy, no la ha quitado tanto. Esta cosa es un poco... Tanque, ¿no? Dios mío. Los cambios de estado, no. A ver, la parte buena es que el turno que gasto en curarme el dormido, luego puedo volver a darle otro martillazo. Despertar. Espero que no me haga otra vez Spora. Vale. Y lo bueno es que yo soy más rápida. ¿No tiene nada mejor con lo que atacarme? Venga ya, pero si este turno no lo ha atacado, juego. Este por ahí. Joder, la diferencia de lo que quita... ¡Oh, para, Clavel, por favor! ¡Para! Me voy a gastar todos los putos despertar en esta batalla. Vale. Pues sí, debe ser que quizás el único otro... Joder, me ha hecho un puto crítico. Quizás el único otro ataque que tenga sea Veneno y a Gilda no le pueda hacer nada. A tomar por culo la seta. Vale, le queda uno. Tengo uno muerto y todos menos uno bastante debilitados. ¡Hostia, tiene al inicial! Al final sí se lo quedó. Vaya, resulta impensable que yo, el mismísimo Cassiopeia, me vea en un brete de este calibre. Es que ni siquiera su forma de hablar era como la de Clavel. Es que no tiene sentido. Vale. Esta cosa... Era Fantasma Fuego. Es verdad. Que no lo escogí porque tenía los mismos tipos que Tocino. Y a Tocino lo quería en mi equipo. Vale, la mejor opción yo creo que va a ser Mochi. Además, esta cosa es... Es especial. Así que Mochi puede hacer una Amnesia y volverse Super Tanque. Lo que estoy pensando es si usar este turno para curar a alguien. Porque Gilda seguramente va a morir. ¿Revivo a Tocino o curo a otro? Raiden puede venir bien por dejarlo paralizado, pero en sí contra esta cosa no creo que haga mucho. Chomp tiene triturar. Le puede hacer eficaz con eso y el fantasma no le hace nada. Vamos a curar a Chomp. Lo mismo ni sale al final. A lo mejor ahora viene Mochi y lo revienta ella sola, ¿sabes? Pero por tener a alguien más curado que pueda hacer algo. Vale. No me dejas más remedio que recurrir a la teracristalización. No había tenido en cuenta que podía usar eso. La música es un poco tensa, pero no sé, es un poco meh, ¿no? Da un paso atrás si eres tan amable. No quiero que tengamos un percance. Es que no parece tanto una música de batalla, no sé. Vale. El problema del ataque característico de esta cosa es que creo que se bufa. Sí, eso es un problema. La parte buena es que puede venir Mochi y decir, me voy a bufar yo la defensa especial. Así que creo que vamos a sacar a Mochi y creo que voy directamente a hacerte la acristalización también. Y voy a hacer una amnesia directamente. Vamos a intentar a ver si Mochi no muere. Venga, Mochi, tú puedes. La corona de tierra es muy rara, la verdad. Bueno, muchas coronas son raras. ¿En serio? Menos mal que me he quitado el tipo veneno porque... Me hubiera reventado un poquito. Voy a hacer mínimo otra más y quizás me cure ahora. A ver, con la amnesia quizás aguante otro golpe, pero no me voy a arriesgar a que me meta un crítico y me reviente. Tienes mucha vida, Mochi. Tengo que usar una poción máxima porque si no, no te curo del todo. Voy a hacer la última amnesia. Porque él se va a bufar del todo también. Temo mucho el crítico, ¿eh? Vale, vamos a volver a curar a Mochi. Y ahora ya sí, vamos a la ofensiva. Bueno, él va a ser más rápido seguro. Porque Mochi es... Lenta no, lo siguiente. Claro, él también me pega más por la teracristalización. Creía que ya estaba bufado al máximo. Me faltaba alguno más, parece. De otro muere. El problema es que como aún se podía subir el ataque, no me fui un pelo de volver a atacarlo. A ver, con la vida que le queda seguramente podría venir otro y reventarlo, pero... Estoy intentando ir un poco a lo seguro. Yo creo que ella tiene el ataque al máximo, ¿no? Sí, vale. Que no me haga un crítico, por favor. Sudando estoy, ¿eh? Bien, a tomar por culo. ¡Funcionó! Bien hecho, Mochi. Solo necesita usar... Necesité usar... Tres putas pociones máximas. Al final solo ha muerto Toz... No, Gilda también, es verdad. La sacrifiqué para curar a Chomp, por si acaso. Te has vuelto más fuerte, sin duda. Adri. Es evidente que la búsqueda del tesoro te ha hecho crecer y madurar notablemente. Te debo una disculpa. Afirmar que soy Cassiopeia, la autoridad suprema del Team Star, es una mentira de Tomo y Lomo. ¡No me digas! Que conste, no obstante, que Kael y Yoshi somos la misma persona. Si bien la verdadera identidad de Cassiopeia sigue envuelta en un halo de misterio, tengo ya una idea bastante formada al respecto. Precisamente por eso quería evitar que os enfrentaréis. No quiero que el peso de la tristeza que acarrea recaiga sobre ti. Pero ya ha tomado una decisión, y es firme. Te aseguro que ningún alumno corriente podría aspirar a plantarle cara. Por ese motivo, he querido retarte. Me había propuesto que el ganador de este combate sería quien debería arrojarle el guante a Cassiopeia para pararle los pies. Tal vez tú, con tu infinita bondad, puedas ejercer de salvadora. Ahora debo pedirte un favor que podría tildar de inocente, o incluso indecente para un docente, si me permites la aliteración. ¡Derrota a Cassiopeia! ¡Vence a la Autoridad Suprema del Teamstar! ¡Cuente conmigo! Te lo agradezco de corazón. En tus manos lo dejo entonces. ¡Alto ahí! ¡Os he pescado con las manos en la masa! ¡Profa! Vine a echarle la bronca al director. ¡Oh, Doña Mila! ¿A qué debo tan grata? ¡No finjas sorpresa conmigo! Me han informado de que alguien estaba echando un combate dentro del recinto escolar. ¿Y qué es lo que me encuentro cuando llego? Al director de la institución, nada menos, combatiendo contra una de nuestras alumnas. Ahora despiden al pobre Clavel, ¿sabes? ¿Pero es que ha perdido usted el juicio? ¡Debería caérsele la cara de vergüenza! ¡No, verá! ¡Hay una explicación perfectamente racional para todo esto! ¡Guárdese las excusas! ¡Que ahora mismo me fío menos de usted que un Cacturn en una tienda de globos! ¡Oiga, no sé! La cita con la Autoridad Suprema era esta noche en el área recreativa, ¿verdad? ¡Ocúpate de Cassiopeia, por favor! ¡Ayúdame a que encauce su camino! ¡Ya puede ir redactando una disculpa formal! ¡Pienso informar de todo a la superintendenta! ¡No, por favor, eso no! ¡Tenga piedad! Pobre Clavel, ¿no? Estoy hecha mierda, ¿verdad? Ah, no, me han curado sorprendentemente, vale. ¿A quién pongo primero? Si pongo Mochi primero, puedo usar unas púas. Y puede estar bastante bien. Bueno, al menos hemos subido un poquito de nivel con esto, que no ha venido mal. Dejad que miro un momento mis MT, quiero ver si tengo ya atajo aéreo. O quizás lo tenga que crear. Oh Dios, tengo muchas cosas aquí. Oh, tijera X, puede aprender Tocino. Creo que Tocino podría tener mucha variedad de ataques, la verdad. Uh, Bola Sombra le puede venir bien a... Quizás en vez de triturar, le venga mejor a Chomp. Energibola... Energibola... ¡Joder, Chomp! Puede tener mucha variedad de ataques, ¿eh? Sí, tenemos chispazo, es cierto. No sé si le vendría mejor directamente ponerle, porque es un poco más potente. No sé si lo aprenderá por nivel. Tengo Vendaval, pero me parece a mí que no tengo tajo aéreo. Bueno. Bueno, iremos a esta batalla tal como estamos. A ver si tengo los materiales para crearlo. Hubiera estado guay que Clavel de verdad hubiera sido eso, la verdad. Más impactante, desde luego. Vale, el área recreativa. O sea, que tendré que venir por aquí. ¡Oh, ya nos han salido los eventos nuevos! ¡Por fin! Bueno, vengo aquí. Sé que he visto que está la profa, pero... Lo que no sé es si quitarme ya los exámenes primero y ya luego ir haciendo las escenas. ¡Hola, Noah! Adri. Con la capucha, Dios mío. Que me ha recordado la organización del Kingdom Hearts. Gracias por venir. ¡Chan, chan, chan! ¡Ares Clavel, te imaginas! Uy, esa sonrisa de malvada. Te habrás quedado sin palabras, ¿no? Sí, sí, exactamente. Me has leído la mente. Aquí tienes a la Autoridad Suprema en carne y hueso. O lo que es lo mismo. Yo, Cassiopeia. La fuerza que mostraste al derrotar a aquel par de reclutas delante de la Academia me sirvió de inspiración para montar la Operación Stardust. Se me ocurrió tentarte con puntos de liga para que me ayudaras, ya que puedo conseguir todos los que quiera gracias a mi... habilidad. El color de pelo de esta chica es un poco raro. Va como por secciones. Empieza azul, luego tiene rojo y luego tiene más azul. Después vigilé tus pasos de cerca haciéndome pasar por la encargada de abastecimiento. Si lograbas llegar hasta aquí y me derrotabas, el Team Star desaparecería del mapa para siempre. En eso consistía el plan. Pero en el fondo, me da mucha pena que el Team Star deje de existir así como si nada. Así que no pienso ponértelo nada fácil. ¿Estás lista para enfrentarte al desafío final? Sí, vamos allá. Hola, Kael. Creía que habías dejado de existir ya. Perdón por llegar tarde. Es como Mila me estaba azotando en la otra sala. Estaba escribiendo la disculpa formal para... No, estaba finiquitando los preparativos. ¿Kael? ¿Eres tú? Buenas, no... digo... casiopea. Como si sigamos fingiendo. Pues ya que estás aquí, ¿puedo pedirte algo? Quiero que grabes lo que está a punto de pasar. Quiero plasmar el combate en vídeo para poder enviárselo a todos los miembros del Team Star. Ok, McKay. No vuelvas a decir eso nunca, Kael, por fa. Bueno, permitidme que me presente una vez más. Yo soy la autoridad suprema del Team Star, casiopea. O mejor dicho, Noa. Contemplad el poder arrollador de la fundadora del Team Star. Y postraos ante mí. Se le han venido arriba, ¿eh? Vamos allá. Pienso emplearme a fondo en este combate. Así lo exige el código del Team Star. Pues vamos a empezar con unas bonitas púas. Esta chica básicamente tiene equipo de ibis. Joder, ese yo tiene un puto psíquico. A ver, es cierto que Umbreon no tiene un gran ataque, es más defensivo. El celo del equipo de ibis porque lo he visto en un montón de fanarts, básicamente. A ver, no me quita mucho. Si me buffo mucho a la defensa, puedo intentar. Pero quizás sea mejor cambiar. Vale, siniestro. Contra el siniestro tenemos a Gilda. E incluso el propio Knight tiene cara a Antonia. Es que no quiero que desde el inicio sea una batalla lenta. Además, seguramente no va a ser todo el equipo de ataque especial. Lo mismo el siguiente que me saca me viene ya mal para Mochi o algo, ¿sabes? Vale. Tenía que justo me bajara la defensa especial o algo. ¡Ah! En serio. ¡Ay, Dios! Que le quito una mierda. Puto Umbreon. Tenía que ser defensivo. Al final, él me va a hacer la batalla de Stalear. Gilda, me cago en todo. De en serio. Él no puede fallar cuando te están bajando el ataque. A ver, al menos me quita poco. Así que esto es como... A ver quién aguanta más, ¿sabes? Y a ver cuánta diferencia le quita el martillo. ¡Ya vale! ¡Por favor! Que ya te hago cosillas. Sí, le quito una mierda. Vale, tomar por culo. Estaba pensando que le hago el crítico ahora. Flareon. Lo malo de esto es que no voy a poder paralizar a nadie con Raiden. Vale, quizás Mochi aquí sea la mejor. Lo malo de Mochi es que Flareon sí que es más físico. A ver, también... Tocino tiene absorbe fuego. Lo que pasa es que me creo que tenga algo de mordisco y tal. Eso es quizás lo que más me preocupa. Vamos a ver cómo sale esto. Porque veo bastante probable que tenga algo de eso. Bueno, si me intenta hacer algo fuego, mínimo este turno, no me va a hacer nada. Va a ser que no, querido. Vale, ahora la duda. ¿Deben intentar buffarme o me lo quito rápido porque quizás tenga un triturar? Creo que no me voy a arriesgar. ¡Ya vale! ¿Por qué todos tenéis eso, tío? ¡Ya, mero! El veneno me va a venir muy bien, la verdad. Creo que he hecho bien en comenzar la batalla con eso. Tú vas a morir. Incluso aunque no mueras con esto, vas a morir con lo otro. Al final sí que voy a tener que hacer un puto danza espada, pero para quién quitarme la mierda del ataque bajo. Vale, seguramente me va a sacar a vapor, ¿eh, hondo? Así que de todas formas tocino no iba a durar mucho en el campo. Vale, quizás Mochi sea buena idea, porque el agua no le hace nada. Lo único es que sí que puede tener algo hielo. Eso me fastidiaría un poquito. Raiden o Mochi. Vamos a intentarlo con Mochi, a ver si me hace un ataque agua y me cura. Ja, ja, ja. No. Va a ser que no. Y creo que voy a hacer alguna amnesia, porque... No sé exactamente qué seis evoluciones de Eevee tiene. Claro, tiene que tener dos que no tenga. Pero entre esas no sé cuál será. Si, por ejemplo, tiene a Lífion, Lífion sigue siendo más físico. Pero si tiene a Espeon... Básicamente cualquiera de los que faltan, todos son más especiales. Así que creo que voy a intentar ir con amnesia. Para variar. Tío, ¿todos tienen ese puto ataque? O sea, ¿es el equipo antifísico o qué? Terremoto es más potente, ¿no? Sí. Joder, tío. Esto va a ser la batalla de Metapod con los putos ojitos tiernos. Aunque sea el veneno, lo va a ir matando. Lo que me sorprende mucho es que en este Pokémon... No sabía. Bueno, como me he subido la defensa especial. Lo que me sorprende es que no usan objetos los entrenadores. En otros, mínimo, los líderes y los entrenadores así importantes siempre estaban ahí spameando objetos. Vale. Vaporeon se va a tomar por culo, o sea... Vaya, vale, por favor. Qué pesada eres. Bueno, por lo menos todos los Pokémon que le quedan van a estar envenenados, así que... Voy a tener que acabar cambiando a Mochi solo por el hecho de que no voy a quitar una mierda. Ah, pues sí tenía a Lyfion. Entonces los únicos que se me ocurre, aunque no han sacado, serían Sylveon, Espeon y... Y Glacione. Tío, todos lo tienen. Me cago en todo. El que venga con un equipo puramente físico a esta batalla está llorando, eh. Le quito una mierda. A ver, acabará cayendo. Poco a poco, pero lo acabará haciendo. Uf, Mochi no va a aguantar esto. Vamos a tener que cambiar. Además, no quiero que muera porque si el que le falta es Sylveon... Ah, no, tiene dos más aún. Y si tiene Sylveon, Mochi puede venir bien por el veneno. Hombre, lo idóneo sería Tocino. Además, si tuviera Glacione tendría otro eficaz por ahí, Tocino, que estaría bastante bien. Ojo, el problema es que me va a seguir haciendo los putos ojitos tiernos. Con Raiden sí que podía haber evitado eso. Pues, para hacerme poco eficaz me ha hecho daño, eh. De todas formas, yo me voy a curar ahora. Yo estoy muy cansada de ese ataque. Vale, Yolteon. Hostia, se me había olvidado Yolteon, eh. Lo había borrado de la existencia. Uh, puede que me paralice. Vamos a intentar un Danza Espada. Ay, Dios, eso va a doler. Y el problema es que Yolteon es más rápido que yo. Voy a intentar curarme y cruzar los dedos para que falle un trueno. Spoiler, no va a pasar. Bueno, este sí lo puedo curar con una hiperpoción. Creía que se había quedado pillado por un momento. Era como que estaba tardando mucho en reaccionar. ¿Para qué va a fallar un trueno, eh? Vengo yo con Vendaval, con Raiden y seguro que fallo tres seguidos. A ver, yo tengo más hiperpociones que tu PP de... No, poción normal, no. Yo tengo más hiperpociones que tu PP de trueno. Se te van a acabar antes. Es cuestión de tiempo que mueras, Yolteon. No sé qué va a un puto crítico. Bien, ha fallado por fin, coño. Qué bien me ha venido lo de envenenar, la verdad. Vete a tomar por culo, Yolteon. ¡No! Siempre igual. Sí, es verdad, viendo lanzas peda lo que he hecho ha sido recuperar lo que me habían bajado. ¡Ay, Dios! Silvion, ahí viene. No das cuartel al rival, ¿eh? Así se entiende que nuestros jefes perdieran contra ti. Me hace el sonidito que hace. Entonces es el último. Lo va a hacer acristalizar. No sé si será hada o de otro tipo. Tera, cristalízate y ciega al rival con tu poder. Demuéstralo mucho que vales. Se me ha ido un poco la voz ahí, perdón. Sí, hada. Vale. ¡Oh, dejó a Espeon fuera! Y Glacian también. Es que Espeon es de los que más me gustan. Hijo de puta. Debí haberlo supuesto. Soy más rápida. Mínimo una hostia se va a comer. Y lo bueno es que me curaré, pero no creo que tanto como para que no me mate. No debí subestimar el ansia asesina de Tocino. Mira que podía haberlo carteracristalizado, pero pensaba que iba a morir y es como, bueno, ya lo uso con el siguiente que saqué. No debí subestimar el ansia asesina de Tocino. Ay, Dios. Es cierto que Silvian tiene mucha defensa especial, pero supongo que de física es más frágil. Se acabó. Me ha costado más que a él, la verdad, que a esta. Se acabó, chicos. Ah, momento flashback. No podía faltar. Bueno, pues nada, con esto hemos terminado la ruta del Team Star. Nuestro trabajo ha terminado, chicos. Se acabó. ¿Se acabó? ¿Cómo que se acabó? No estarás hablando de disolver el Team Star, ¿no? La operación Star se nos ha ido de las manos. La broma ha ido demasiado lejos. A ver, es verdad que al final se montó una buena bulla cuando reunimos a todos los abusones en el área recreativa para darles su merecido. Pero si no tuvimos ni que pelearnos con ellos, no hemos hecho nada malo. Nos ceñimos a comunicarles nuestra intención de poner fin a su tiranía si porfiaban en acosar a sus semejantes. Voto a tal. No fue necesario mancillar su honor en una belicosa contienda. Exacto, no les llegamos a tocar ni un solo pelo. Cuando nos vieron vestidos con estas pintas, se echaron a llorar y a pedirnos perdón de rodillas. Ni siquiera sacaron a sus Pokémon a combatir, solo se quedaron ahí temblando. No le quitéis hierro al asunto, que lo que hicimos sigue siendo algo muy serio. ¿Acaso pensáis que nos iremos de rositas tras el revuelo que se montó cuando huyeron de allí? Igual sé que nos pasamos a un pelén de la raya ahora que lo dices. Tranquilos, que ya pagaré yo los platos rotos. ¿Pero qué dices, colega? Fui yo quien tuvo la idea de fundar el Team Star. Soy yo quien nos ha metido en todo este lío. Pero yo pensaba que ellos conocían a Noah, o sea que sabían quién eran. ¿Nunca llegaron a conocer su identidad? No sé, un poco raro. Así que seré yo quien asuma la responsabilidad. Pero, ¿vuesa supremidad? El acoso escolar es ya cosa del pasado, así que podéis volver a clase sin preocuparos. ¡Y toque! Yo me temo que no puedo volver. ¿Y qué te lo impide? Sin abusones ya no tiene sentido que no salgas de tu cuarto. Quiero daros las gracias, chicos. De verdad. Gracias por haberos portado tan bien conmigo. Aunque ni siquiera nos conozcamos en persona. ¿Por qué me suena esto como despedida? ¡No tiene gracia supremita! ¡Déjalo ya! Se me hace tierno que la llame supremita. Lo siento, pero el deber me llama. Me hace así con la capa. Mi trabajo aquí ha terminado. Vuesa merced, ¿a qué os referís? ¡Suprama! ¿Qué pasa? ¡Puedes contárnoslo! Hasta siempre, chicos. Gracias por todo. ¡Ay! Desterrada a Galar era, ¿no? Adri, Kyle. Muchas gracias. Bonito desenlace. Sí, señor. Bueno, pues ya es oficial. El Team Star y yo no volveremos a... ¡No te pre... ¡Para el carro, tronca! Hay algo que me gustaría aclarar antes. ¿El qué? Eres la autoridad suprema de la pandilla, ¿no? ¿Por qué montaste la operación Star hasta en vez de disolver el Team Star tú misma? Lo intenté. Créeme que lo intenté, pero los demás se negaron. ¿No están obligados a cumplir tus órdenes? Puedo pedirles que hagan cosas, pero no soy quien para obligarlos a hacer algo a la fuerza. Así lo dice nuestro código. El código, ¿eh? Imagino que los jefes también lo seguirían a rajatabla. Por eso se me ocurrió usarlo en su contra para provocar su disolución. ¿Porque todos abandonarían el Team Star si se basa en un motivo estipulado por el código? Exacto. Según las reglas, tenían que combatir sí o sí. Y así es como nació la operación Stardust. Una última pregunta, Cassiopeia. ¿Qué es para ti el Team... No, mejor dicho, ¿qué significan para ti tus compis de la pandilla? Ellos... Son... Mi tesoro más preciado. Una respuesta muy loable, mi estimada y bien ponderada Noa. ¿Eh? Y si me permites, me gustaría abordar contigo cierta cuestión. ¿A qué viene esa forma de hablar tan pomposa? ¿Me estás dando un mal rollo? Y no te culpo por ello. Antes de proseguir, permíteme revelar mi verdadera identidad. De nuevo la transformación de Shika mágica. ¡Tachán! ¿Se... señor director? Yo pensaba que ya lo sabía y se estaba haciendo la tonta. Pero debe de ser que tan lista no era la niña. Si Cassiopeia era tu alter ego, podría decirse que Kael era el mío. Ahora, expulsada. Pero, ¿por qué? Me pareció el método más idóneo para hablar de tú a tú con los miembros del TeamSTAR. Sincerarse con los profesores no es una tarea sencilla a vuestra edad. Supuse que los alumnos os sentiríais incluso más cohibidos si fuera yo, el director de la academia, quien intentara hablar con vosotros. Sí, sí, suena muy bonito y todo eso, pero... ¿De verdad era necesario llevar esas pintas? Por no hablar de esa peluca tan... Tan... Así. Bueno, pasemos a lo que de verdad importa. ¡Ya podéis salir, chicos! La que estaban ahí, vale, estaba pensando... Habrá algún tipo de reunión con los del TeamSTAR y ella, ¿no? ¿Qué? Por fin te dignas a parecer. ¿Qué tal te va? Nano. Ya ves, no sé si saludarte sin más o presentarme como si nos acabáramos de conocer. Meli. Apreciar vuestro semblante por primera vez es un ver o leer regalo para mi humilde vista, mi señora. Hensu. Entonces te llamas... ¿No? ¿Todo bien? ¿Dónde te habías metido? Gusi. ¡Por fin nos encontramos! ¡No sabes lo preocupados que nos tenías! Eri. Eri. ¡Oh! ¡Ya sabéis lo que toca, ¿no, chicos? ¡A la de tres! ¡Astro la vista! ¡TeamSTAR! No hay compañía. Quiero aprovechar la ocasión para dirigirme al TeamSTAR en representación de la Academia. Lamento profundamente todo lo sucedido. ¿Ah? Jamás me perdonaré un fracaso pedagógico de semejante calibre. ¡Como que me llamo Clavel! Pero... ¿qué dice? Tus compañeros me han explicado los motivos que te empujaron a fundar el TeamSTAR, junto al porqué de vuestros actos. Cuando pienso en la armonía que atestiguaba desde que asumí la dirección de la Academia... Estaba cimientada en vuestra tristeza, vuestra rabia y, sobre todo, vuestro coraje. Por fin he abierto los ojos, de modo que... me retracto de mis palabras. La orden que os di de disolver el TeamSTAR, así como la amenaza de expulsar a todo aquel que no la obedeciera, quedan anuladas ipso facto. O sea, que podemos... ¡Exacto! El TeamSTAR puede seguir existiendo, si así lo deseáis. Si no la liáis, digo yo, ¿no? ¡Yo-ho! Entonces podremos estar todos juntos, ¿no es genial, Noah? Mi corazón se hincha de júbilo. Pero... si os he traicionado... Lo dices por la operación estarda excesa, el director ya nos lo ha explicado, tranquila. Has hecho todo esto por nuestro bien, para que no nos echaran a patadas de la academia, ¿o no? Porque sabías de sobra que pasaríamos del tema si alguien nos pidiera acabar con la pandilla. La zozobra que turbaba a vuesa merced por nuestro sino iba yendo a lo imaginable. Siento mucho haberte preocupado tanto, aunque gracias a ti no nos ha pasado nada. Aún así, no... Volviendo al tema que nos ocupa... Como ya he dicho, la orden que os di de disolver el TeamSTAR queda anulada oficialmente. No obstante, mucho me temo que no puedo dar carpetazo a todo este asunto así como así. Habéis faltado a clase de manera sistemática y habéis modificado vuestros uniformes escolares hasta el punto de resultar irreconocibles. Habéis sustraído mobiliario y materiales de la academia y los habíais utilizado sin autorización. Habéis personalizado vuestras pokémonturas, además de conducirlas con absoluta temeridad. Pero las pokémonturas nos las daba la academia. Y otras tantas infracciones que merecen una sanción acorde a su gravedad. De modo que como castigo, deberéis llevar a cabo labores de voluntariado. Lo veía venir por alguna razón. ¿Es tu... voluntariado? Eso he dicho. A partir de ahora, el TeamSTAR se encargará de la coordinación y gestión del CES. ¿El CES? ¿C-E-S? ¿De dónde vienen esas siglas? De Centro de Entrenamiento Star. La nueva instalación que fundarán la academia y la prestigiosa Liga Pokémon. Con el fin de cultivar el talento de los entrenadores. No estaba para eso ya lo de los gimnasios. La idea me sobrevino al ver a Adria abriéndose paso por vuestras bases. Vuestras estrategias de combate eran variadas y rebosaban originalidad, así como las bases en sí. Todas tenían algo que las hacía únicas. Por eso, mi idea es convertirlas en campos de entrenamiento, de los que estaréis a cargo como miembros oficiales del CES. ¿Alguna otra pregunta? Pues, debo admitir que... suena muy divertido. Y encima saldríamos todos ganando, pero... Como el castigo te va a tocar igual, a lo mejor es una tontería pedirte esto, pero... ¿Qué tal si lo haces como una más del equipo, como antes? Mi señora, sería un placer juntar de nuevo con vos. No dejaremos que se vuelvan a meter contigo. ¡Vuelve a clase con nosotros, porfa! Justo estábamos comentando lo genial que sería poder compaginar las clases con las actividades del Team Star. ¿Por qué elegir entre unas y otras? ¡No te apuntas! ¡Venga, enróllate! Chicos... No sé qué hacer. ¡Ayúdame, Adri! ¿Tú qué piensas? ¡Confía en ti misma! ¡Ju... pero... Es que... yo no... Sopesa tus opciones y tómate el tiempo que juzgues necesario. No seré yo quien te apremie. Bueno, creo que va siendo hora de decir adiós. Adiós por hoy, claro, no para siempre. Ahora se desvanece, Claveli. En realidad era un espíritu. ¿Puedes pasarte por mi despacho cuando tengas un minuto, Adri? Nos veremos allí. Ah, me han traído a mi cuarto que no hemos vuelto a visitar, ¿eh? Desde que nos hemos ido de aquí. Vale, voy a ir al vestíbulo. Vamos a hacer ya la conversación con Clavel, que supongo que será ya el final del todo de la ruta para la próxima. Que al final esto se ha alargado con todas las escenas que hemos tenido. Vale, nos vamos a quedar aquí. Supongo que nos dejarán hacer exámenes, ¿no? Antes de ir con Clavel. Sí, vale. Así solo nos quedan dos exámenes. Pues supongo que nos quitaremos esos dos la próxima vez para terminar ya los exámenes. Y ya después será ir haciendo poco a poco las escenas de los profes. Pues nada, chicos. Aquí dejamos esta partecita de Pokémon Púrpura. Para la próxima ya terminamos del todo esta ruta. Y supongo que nos iremos mínimo un vídeo o dos, no lo sé, a explorar para subir un poquito de nivel de cara a la liga. Que a ver, hemos podido con gente de nivel 60. Seguramente si vamos ahora al alto mando, a lo mejor usando un poco objetos y tal, pero yo creo que nos lo podríamos más o menos sacar. Pero sí, yo creo que algún vídeo más de exploración puede venir bien, así capturando un poco y luchando para que vayamos un poco más cercanos al nivel del alto mando. Al final el que más me ha costado ha sido Damián, la verdad. Diría que es el que más cerca ha estado de perder. También es cierto que iba con menos nivel en comparación a estos. Porque a lo mejor, yo qué sé, si hubiera venido con ese mismo nivel a Clavel, a lo mejor lo hubiera tenido más jodido. No, al final ha sido la más sencilla, la verdad. Pues nada, chicos. Dejamos esto aquí. Mañana tenemos directo de The Last of Us. Ya sabéis, 6 y media de la tarde de España, tanto en YouTube como en Twitch. No sé cuánto juego nos queda, pero bueno, ya lo vamos teniendo bastante avanzado. Lo digo también porque, a ver, si queréis que no tengo hype por el Zelda. Lo que pasa es que, claro, también nos quedaría el DLC. Unión es como que no le apetece hacer mucho el DLC, pero a mí sí me gustaría hacerlo, la verdad. No, a ver, sobre todo si tiene algo relevante de la historia, porque si no es algo importante, pues no lo sé. Pero, hombre, yo creo que el idóneo sería hacerlo. Y ya para el domingo, pues continuamos con Pokémon Púrpura. Así que nada, chicos, antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo, os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y adiós. Vale, ahora volvamos a mirar primero y luego comparo con lo que me ha dicho. Vale, vale, tranquilo, juego, no voy a ir.